De movilidad peatonal, de las aceras estrechas, de la escasez de arbolado, de que no hay fuentes para beber agua en verano, de que no hay bancos para sentarse, que las personas mayores no llegan más de 50 metros sin un banco donde sentarse y que tenemos una ciudad en la que grandes proyectos como Plaza de España u otros tienen mucha difusión, pero no se resolucionan los problemas en cada calle. Cuando caminar y salir al encuentro de los demás caminando es uno de los fundamentos de la vida en común. Y me gustaría que los distintos grupos hicierais alguna mención a este tema de movilidad peatonal. Gracias. Bueno, en relación, vamos a pasar la palabra a los ponentes para que respondan a este primer bloque de 5. Es mejor, por la experiencia de nuestra asociación, agrupar las preguntas en bloques no exageradamente largos para que se puedan responder con mayor fluidez. En cuanto a la pregunta formulada por el compañero de Vallecas, debemos de matizar que quizás sea una pregunta más apropiada para responder en el último bloque, que es el bloque de servicios municipales, participación ciudadana. No quiero yo condicionar con ello que te den respuesta, que es competencia de mis compañeros de mesa, no mía. Así que yo os ofrezco ahora que responder según toméis la iniciativa a estas preguntas. ¿Esto es bloque? ¿Esto es bloque? Diego, a ti te han hecho referencia. Sí, ha habido de salud en el que la libera fue a decir, si quieres un perdón. ¿De Carlos? ¿De ti? ¿Y de Cristina? Sí, como queráis. Pues efectivamente, en contestación a tu pregunta, Carlos, ¿no? Sí, en contestación a tu pregunta, quiero decir que sí, que el ciudadano se define como un partido liberal, porque se basa en la libertad del individuo. Y es un partido serio. Y cuando propone, propone algo, pero porque sabe que se puede hacer. Y además, yo doy fe, porque de hecho me he dedicado mucho tiempo a la gestión en el Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros podemos bajar impuestos. Podemos bajar impuestos porque, por ejemplo, los contratos públicos, muchas veces se gestionan mal, muchas veces son ineficaces, muchas veces no se utilizan unas cláusulas adecuadas. Y se pueden hacer unos buenos contratos públicos que además ayuden al empleo público, que además ayuden también a la protección del medio ambiente, porque ahora lo permite la nueva ley, y que sean eficaces. Y poner unos precios adecuados. Y dar un buen servicio. Porque muchas veces se pierden, se pierden en los contratos públicos. Por ejemplo, contratos públicos que nadie conoce, que salen a procedimientos y se llaman restringidos. Pues esos contratos cuestan mucho dinero a la administración. Porque no se reciben propuestas de empresas que pueden ser o de entidades o de cooperativas, o de autónomos, que pueden ser muy interesantes para la ciudad. Y que pueden mejorar el servicio público en muchos problemas. Entonces, desde la contratación pública, haciendo una contratación eficaz, se puede mejorar mucho y se puede también ayudar. Porque se puede contratar a personas que lo están pasando realmente mal, a personas que no tienen para vivir, se puede potenciar que las empresas contraten a ese tipo de personas a través de la contratación pública, y unas cláusulas que se llaman las cláusulas sociales. También las subvenciones. Pues nosotros estamos a favor de las subvenciones. Pero las subvenciones por concurso. El principio de igualdad de oportunidades. Que sean unos buenos proyectos para los niños, o para los mayores, que sean unos buenos proyectos para el barrio, para el distrito. Lo que no queremos son adjudicaciones a dedo, adjudicaciones directas. Porque eso cuesta mucho dinero a la administración, al Ayuntamiento de Madrid. Porque al final, a lo mejor la entidad que se selecciona, que es la más cercana al político, no es la que mejor lo hace. Y encima el Ayuntamiento tiene que hacer doble servicio. Ahí se puede bajar mucho dinero. El Ayuntamiento de Madrid, Emanuela Carmena, ha gastado 138 millones en subvenciones nominativas. Y hemos visto como asociaciones que hacen proyectos sociales dignos del obvio, se han quedado fuera y no han podido competir. Entonces el principio de igualdad de oportunidades es básico. Y además es bueno para Madrid, porque esos proyectos van a ser buenos y van a permitir ahorrar recursos públicos. Los contratos menores es algo que no hay que abusar, porque cuestan mucho dinero a la ciudad. También, a través de una contratación pública buena, reducida y por concurso, se puede ahorrar muchísimo dinero de impuestos. Y a través de medidas de prevención y a través de programas eficaces, gestionando bien el Ayuntamiento de Madrid, se puede hacer mucho por Madrid. O sea que por supuesto se puede bajar impuestos. Nosotros creemos que es importante bajar impuestos a los ciudadanos para que ellos puedan gastarse su dinero. Tienen todo el derecho del mundo, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit de mil millones de euros y cada vez el IBI va a ser más alto. Y se puede bajar los impuestos, se puede bajar lo que se conoce como el catastrazo. Muchas gracias. A ver, voy a comenzar respondiendo a la pregunta de Lina. ¿Lina, eres verdad? Vale. Yo creo que esto no va a excluir a nadie. Lleven el coche o no, ni va a juzgar a nadie. Va a hacer las cosas bien y va a poner facilidades. Entonces la pregunta igual es ¿por qué tenemos que ir como piojos en Sardina? Cuando podemos aumentar las frecuencias de transporte, que por cierto es algo que había antes de la crisis y que deberíamos retomar. O sea, igual la pregunta es esa. Es que cabemos todos y tenemos que hacer unos servicios públicos. Esto lo decía muy bien Rubalcaba, que ahora que esta semana, por desgracia, hemos hablado tanto de él, que yo quiero unos servicios públicos tan buenos, tan buenos, tan buenos, que hasta el más rico quiera ir a ellos. Pues yo creo que ese es nuestro objetivo y ahí es a donde tenemos que ir. Mínimamente, Miguel, hablaremos de esto más adelante en los siguientes bloques, pero no te puedes imaginar cuánto me ha gustado esa alusión y es que para nosotros, en nuestro programa, que os lo podéis descargar porque ya está en la web de pepoalcalde.org, hablamos muchísimo de reequilibrio territorial. Es prácticamente el elemento fundamental de todo nuestro programa. Desde crear una oficina de reequilibrio territorial, aumentar el fondo que nunca debería tener menos de 100 millones de euros, hacer inversiones en todos los barrios, conseguir, esto lo comentaba, creo que Gonzalo, en temas de movilidad peatonal, que todos los barrios y todos los distritos sean habitables, que tengamos bancos, que tengamos servicios públicos, que tengamos unas aceras anchas, que no sean aparcamientos masivos, sino que realmente sean espacios donde podamos vivir, donde podamos desarrollarnos, donde podamos ser felices, donde podamos estar con nuestras familias, con nuestros amigos, porque es posible y porque ya está bien de tener barrios que no nos sintamos cómodos en ellos. Por eso se creó la Oficina del Sureste, con una iniciativa, por cierto, del Partido Socialista y lo que hay que hacer es, pues lo mismo que hemos dicho de todos los temas anteriores, darles contenido, darles fondos, darles material, darles dinero para que puedan ejecutarlo y tener claramente esa idea de que Madrid no solamente es el centro, sino que son todos los distritos, que es algo que yo creo que no se ha terminado de completar durante este mandato. No sé si me dejo alguna cosa, pero bueno, sí, claro. Quiero puntualizar una cosa, la Oficina del Sur se creó por acuerdo de los cuatro partidos políticos, tanto ahora Madrid como el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, hicimos una declaración institucional en el último pleno porque creemos que, como dice Serrat, el Sur también existe y merece especial atención. Entonces, no fue una propuesta del Partido Socialista, sino que fue fruto del acuerdo de los cuatro partidos políticos que a veces nos ponemos de acuerdo y que es importante. Nos encanta que nos sumemos todos. Ese debería ser el espíritu durante el próximo mandato, llegar a acuerdos con iniciativa sea de quien sea. Hablo yo ahora. Temas que me han preguntado directamente las diferencias con Madrid en pie. Bueno, esta mañana hablaba con una amiga y yo también me lo preguntaba, la verdad. Ahora estamos hablando, debatiendo y aprovecho para devolverle el cumplido a Ángel porque la verdad es que ahora mismo somos compañeros y hemos tenido una relación excelente. Yo como vecino de Ciudad Lineola, aunque no trabajaba aquí, pero soy de los que le llamo hoy siempre, siempre, la verdad, y lo sé que siempre atiende y ha hecho un trabajo excelente y está haciendo un trabajo excelente. Yo creo que nos diferencian pocas cosas, la verdad, que quizás se han magnificado. No te sabría decir muchas cosas, creo que deberíamos estar juntos, la verdad, y espero que en el futuro volvamos a estarlo. Si te dijera algo, pues bueno, quizás nosotros tenemos un equipo municipal o buena parte de nuestra candidatura tiene un equipo municipal experto, bueno, pues si está claramente somos el partido pues quizás con más probabilidades de ganar las elecciones y bueno, pues eso del voto útil pues quizás puede ser un criterio, pero no es un criterio puramente ideológico porque te digo que yo creo que podríamos haber llegado, hay algunos puntos, hablaremos del urbanismo, de la vivienda, pues seguramente que nos separan un poco pero no creo que sean diferencias tan grandes como para que no pudiéramos ir juntos, la verdad, no te puedo decir otra cosa siendo franco. A la pregunta de la línea Ramón y Cajal que hacían por ahí, yo creo que la cuestión de si es una, debería ser una extensión de la línea 70 o una línea especial, yo por la experiencia que tengo en San Blas y en Baraja yo creo que cada distrito y cada circunstancia es diferente. Tenemos una empresa que es la AMT con excelentes técnicos que saben muchísimo de movilidad y son los que tienen que valorar si compensa más alargar una línea que yo creo que ya es bastante larga o poner una línea especial quizá con menos paradas o que recorra otras zonas del distrito como decía la señora para ir a Ramón y Cajal. Yo creo que es una cuestión técnica, lo importante es que tengamos un autobús que nos lleve directamente, sea cual sea el formato. Preguntaba un señor un montón de proyectos concretos de Ciudad Lineal, yo esa pelota como somos compañeros todavía hasta el 15 de junio se la lanzo a Ángel que es el que está aquí en el distrito día a día y se conoce cada uno, yo conozco algunos y tengo mi opinión pero seguro que Ángel lo va a poder explicar mucho mejor. Muy interesante la pregunta sobre la movilidad peatonal que hacía el compañero, yo como más me desplazo con las ciudades andando, o sea que entiendo perfectamente lo que planteabas, yo creo que he puesto un ejemplo de cuando abordamos reformas, he puesto el ejemplo de la calle Alcalá, la calle Alcalá reformarla o la idea que tenemos de reformarla, el tramo entre ventas y la institución libre de enseñanza es básicamente para aumentar el espacio del peatón que concretamente en algunas zonas de Alcalá ahí con el metro, las bocas de metro apenas puedes pasar dos personas. Yo creo que cuando hacemos esas reformas que es cierto que se han centrado más en la almendra central de Madrid y yo eso lo veo también como algo a mejorar desde luego, pues estamos dando muchísimo más espacio al peatón, Gran Vía que es muy icónico pues también va en esa línea y cuando nos toquen los ejes verdes y peatonales que tenemos planificados para los distritos obviamente va a ir en esa línea. Bancos, fuentes, tenemos un plan de recuperación de fuentes que ya está dando sus frutos, de hecho, pues mirar en Fuentes Madrid y salen automáticamente todas las fuentes que estamos recuperando y que se van a poner en marcha y nada, pues decirte eso. Luego, como nos permiten contestarnos entre nosotros también, bueno, decirle a Silvia que toda esa panoplia de contratos y de subvenciones nominativas que parece que damos a dedo siguen una regulación absolutamente estricta, son públicos, se conocen, a veces los contratos menores que son contratos de pequeño tamaño son necesarios porque necesitamos agilidad y no podemos hacer un contrato con todo el procedimiento que lleva detrás porque hace falta ponerlo en marcha con mucha más rapidez. Entonces, es preferiblemente legal todos los partidos que gobernamos en donde sea los utilizamos y no creo que haya ningún tipo de abuso. Igual que las subvenciones nominativas que también están justificadas en circunstancias en las que solamente esa entidad puede hacer ese trabajo porque no hay otras o porque es una cuestión tan especializada que eso que no hay en las entidades. Además, mira, te voy a poner un ejemplo que te toca de cerca. Una de las entidades con las que hemos llegado, bueno, que ha gestionado servicios importantes con los equipos de actuación distrital en todo Madrid es Plena Inclusión, que es una entidad de discapacidad intelectual que conozco bien, que se ha beneficiado porque, bueno, justamente se ha beneficiado y el que era su gerente ahora va el número 4 en Ciudadanos, es decir, en la Comunidad de Madrid. Es decir, no tenemos ningún interés ni damos a dedo a nuestros amigos y todas estas historias que yo creo que son completamente inciertas porque si no, pues ya me dirás, pues hubiéramos buscado quizá a otras con personas más afines. Yo, pues tengo un montón para responder porque no son las más concretas, pero, mira, en primer lugar con respecto a la cuestión de los bancos. Por ejemplo, en esta misma calle Virgen del Sagrario se hicieron hace poco más de un año unas orejetas magníficas en la zona de la calle del Cruce con Elfo, del Cruce con Sambara, que son casi plazas. Pues en relación a eso pedía uno de los miembros de la Junta Directiva de uno de los centros de mayores, de Príncipe de Asturias en concreto, pues un planteamiento muy similar. Oye, y en estas orejetas tan grandes, tan apañadas que habéis hecho, no podéis poner un arbolito y un banco. Pues nosotros desde el distrito, los distritos somos la infantería del ayuntamiento. El distrito da la cara ante los vecinos pero luego nos gestionan esas decisiones. Nosotros lo planteamos ante el área de medio ambiente y nos responden para poner un banco hace falta tener por escrito el consentimiento de los vecinos de las comunidades de propietarios que hay al lado porque luego se quejan. O sea, alucinante. Yo creo que es absolutamente alucinante porque un banco crea vida en la calle y crea cosas maravillosas. Hay dentro del propio área de urbanismo funcionarias y funcionarios como por ejemplo Silvia Villacañas que es la directora de Estrategia Urbana que es la que hizo el anteproyecto de la calle Alcalá que se presentó aquí yo no sé si todas y todos lo conocéis pero es un proyecto que tiene mucho que ver con esto con ampliación de aceras con creación de transporte público de movilidad ciclista con muchísimas cosas el cual llegó a ser presentado aquí en Ciudad Linear con muy buena acogida incluso entre los comerciantes aunque la derecha intentó echarlos en contra pero sucedió todo lo contrario que llamaban para meter prisa por el proyecto pero que sucede también otro proyecto muy bonito que es el de los itinerarios urbanos hay uno que va itinerarios peatonales hay uno que va desde el barrio Blanco desde la plaza de Platón y de Aristóteles hasta la Lipa pasa por aquí por esta plaza de Virgen del Romero por muchas calles todas ellas elegidas las más peatonalizables las más agradables para ensanchar para construir todo eso de momento no se ha podido avanzar en ello yo creo que en el área de urbanismo tienen que ver porque tienen directores generales o directoras en este caso maravillosos en ese sentido y otros pues que no tienen a lo mejor los mismos criterios o no se atreven a ir en esa misma dirección y no han sabido poner en mi opinión que es fácil a lo mejor decirlo orden en el sentido de establecer cuáles son esas prioridades eso con respecto al tema de bancos hablaré un poquito más bueno un poquito más de Alcalá bueno ya ya he hablado pero voy a decir otra cosa más sobre ese proyecto y también sobre el de la biblioteca y sobre el del centro de mayores de Canal de Panamá nuevo sobre la parcela de Canal de Panamá con Torre Laguna el huerto de la Alegría el huerto de la Alegría un buen día le cortan el agua eso es lo que pasó se cortaron las bocas de riego desde medioambiente al parecer por criterios de salud etcétera etcétera así lo transmitimos cuando se nos preguntó yo lo que no comprendo pero lo hicimos y lo volveremos a hacer las veces que haga falta es que tenga que ser el distrito que no tiene competencias a través de un centro de mayores que es como se está regando actualmente y con auténticos espartanos que son las personas que estáis trabajando en el huerto cargándolo en una carretilla la forma de que eso no se muera porque eso debería regarse con agua de riego público eso eso es así y debería de regularizarse siguiente parcela parcela de Estrecho de Corea la parcela de Estrecho de Corea es una parcela residencial nosotros entendemos en el siguiente bloque va el tema de vivienda nosotros entendemos que dentro de las 50.000 viviendas que planteamos hacer van las viviendas públicas en Estrecho de Corea entendemos que es una parcela ideal para ello y de hecho ya se presentó en una de las ediciones de los fondos de reequilibrio territorial mediante el formato que entonces se lanzaba que era el de los artefactos pero no se ha completado tampoco con respecto a la parcela de Juan Pérez Zúñiga esa parcela el problema que tiene es que tiene un convenio con la Administración General del Estado que si no lo van a utilizar definitivamente para las instalaciones del Ministerio de Hacienda que es para los que lo tienen pues debería en algún momento dado revertirse eso porque hace falta para el distrito nuestro es un distrito muy consolidado con muy pocas parcelas pero en este barrio de Concepción en el barrio de San Pascual en la zona central del distrito hay una falta grandísima de dotaciones sobre todo culturales va luego en el bloque 3 pero habrá que hablar mucho de ello porque en esa parcela de Huerto de la Alegría que he mencionado antes esa regularización hablar en la parte de cultura no es tal y como está ahora sino que es integrado dentro del proyecto de bibliotecas eso ya estaba también hablado y acordado con la Directora General de Bibliotecas ¿cuál ha sido el problema con eso y cuál ha sido el problema con Alcalá y el que afortunadamente hemos logrado esquivar con Canal de Panamá Canal de Panamá van a empezar las obras dentro de no mucho porque Canal de Panamá ya está licitado y no tiene vuelta atrás el centro de mayores en la calle de Canal de Panamá con calle Torrelaguna porque ese centro de mayores el de Canal de Panamá se quedaba pequeño y era necesario ampliarlo porque además se comparte con un centro de día ¿cuál ha sido el problema? pues el problema es que en 2017 estaban en el presupuesto ambos el proyecto no el proyecto de construcción sino la elaboración del proyecto la conversión del anteproyecto de Alcalá el proyecto en la primera fase porque se faseaba dos años y la biblioteca pero se cae a finales de 2017 a la vez que se cae también el concejal que había hecho ese presupuesto el concejal de Hacienda ahí lo dejo y dejando eso paso a bueno voy a pasar al tema de Ramón y Cajal aunque lo ha contestado yo creo que chisco bien pero es importante decir una cosa ahora Madrid del distrito de Ciudad Lineal en el primer pleno de esta legislatura en el año 2015 lleva en su o sea no en su programa sino que lleva al pleno a votar la ampliación del 210 al hospital de la princesa y del 70 al hospital Ramón y Cajal la del 210 gracias a esa iniciativa y gracias a la presión vecinal del barrio de la Elipa de su asociación vecinal y de muchas vecinas y vecinos por ambos frentes se ha conseguido la de Ramón y Cajal tenía más complejidad y se ha replanteado el proyecto en un segundo lanzamiento como lanzadera con menos paradas y entrando por vías como en la M30 estamos a la espera no es un problema solo de M30 es un problema del consorcio regional de transportes donde la derecha pues da muy poca iniciativa a estas cuestiones se han planteado por lo menos que yo conozca cuatro iniciativas en este sentido desde el ayuntamiento en Barajas en San Blas en Villa de Vallecas en Ciudad Lineal la nuestra de momento sigue pendiente encima de esa mesa se han conseguido se han conseguido las otras no sé quién quién es quien ha establecido la prioridad y ahora con respecto a las diferencias bueno yo ya he mencionado algunas diferencias entre ambas entre ambas candidaturas pero nosotras y nosotros queríamos queríamos haber ido en una sola candidatura de la izquierda transformadora igual que lo hemos hecho en las elecciones generales igual que lo hemos hecho en las elecciones europeas igual que lo hacemos en las elecciones autonómicas con la sola excepción de esa ruptura de la unidad que hace Íñigo Arrejón y a la que se suma de forma incomprensible Manuela Carmena ese es el problema que hay en la ciudad de Madrid pero nosotros entendemos que las personas que entienden que los bancos sí tienen culpa en lo que haya desahucios en nuestra ciudad las personas que están convencidas de que hay que promover la vida de las personas la mejora de la vida de las personas en los barrios antes que la actividad empresarial en nuestra ciudad con una concejalía específica y que considera luego hablaremos de ello que es necesario un urbanismo para el reequilibrio y para el modelo de ciudad y no para el beneficio de grandes operaciones urbanísticas entre otros elementos pues entendemos que eso es lo que aportamos nosotros como Izquierda Unida Madrid-Cempié municipalista y lo que justifica este planteamiento bueno vamos a continuar con el turno de preguntas pero antes hago una pequeña salvedad nuestra programación inicial sabéis que estaba dividida en bloques tres bloques 20 minutos de ponencias ¿se oye bien? sí 20 minutos y 20 minutos de pulir pero claro nos desborda los tiempos las respuestas y obviamente el interés que despierta el que se den respuestas concretas a preguntas que son bien formuladas y que necesitan ser respondidas por la demanda del público vamos a seguir con el turno que estaba previsto que quedan cinco preguntas porque sobre todo hay que respetar las intervenciones de vuestra las intervenciones del público pero a partir de este momento vamos a cambiar el formato inicial de desarrollo del debate que eran tres bloques de 40 minutos cada uno y o bien vamos a hacer un turno continuado de preguntas circunscritas a los bloques que quedan o bien una agrupación de los dos bloques que quedaban en uno y agilizar así el debate porque si no esto va a acabar siendo como los antiguos discursos de Fidel Castro en La Habana pues damos paso a las cinco preguntas que restan por favor pasarles el micrófono con este Robert con este por favor que se oye mejor buenas tardes mi nombre es Lita Terán yo no sé si es oportuno hacer esta pregunta yo me he confundido pero ya que me han dado el micro le voy a preguntar soy una vecina del barrio soy inmigrante estoy muy a gusto con la política del distrito naturalmente no hay perfección en ninguna obra humana hay que perfeccionarla lo entiendo mi pregunta es bien concisa y quisiera que cualquiera de los que están acá me conteste me contesten por favor déjenme contestar preguntar miren se ha hablado bastante de la movilidad del transporte de los mayores todo pero a mí mi inquietud y tal vez mi acción como mujer y la libertad que tengo como ciudadana preguntarles es qué piensan los partidos si se tiene que dar empuje al centro de igualdad la casa de la igualdad llámenlo como mejor le parezca o le cambian de nombre porque eso es muy muy importante cuando estudiaba en la Complutense me mandaron a Coslada y como alumna presencié CART Centro de Atención y Recuperación a la Mujer Maltratada y me acuerdo que un ministro me dijo en mi condición de alumna Caldera me dijo mire las instituciones quedan los hombres pasamos pero nunca usted se va a olvidar de este centro que la está formando entonces yo acá como vecina me inquieta saber de que los partidos tienen en mente pensado no en palabras sino en acción de conseguir un local pero que sea propio que no sea solamente una mera oficina administrativa que de esas hay bastante la mujer quiere atención sobre todo la maltratada no solamente la autóctona sino los que venimos de otros países muchas gracias hola buenas yo quería hacer voy a ser voy a intentar ser breve a mi me ha dejado alguna preocupación en el debate porque creo que ha habido una repetición en el problema de movilidad y del metro en concreto de caer en la buena voluntad de la comunidad de Madrid yo no sé si se puede ir algo más allá de la buena voluntad de un gobierno que independientemente de donde sea incluso a veces se dice coja la sea si es de la misma cuerda que si es del ayuntamiento sería más fácil pero si se puede ir más allá de una buena voluntad porque es un poco como no al final como no decir casi nada yo no sé si hay alguna posibilidad de poder recuperar ese metro de una gestión municipal del metro de algo del ayuntamiento que puede gestionar ese metro en una parte y bueno pues nada yo no sé yo no sé ya una duda o preocupación yo no sé si ha habido una apuesta de ciudadanos por la gestión pública que a mí me ha gustado que pues entonces yo creo que con una gestión pública que se ha demostrado que más eficaz pues que bueno pues yo creo que se puede avanzar bastante entonces era solamente una duda que no sabía si en esa parte no sabía esa parte apuesta por la gestión pública que creo que es buena a diferencia de otra cosa que me ha preocupado que es cuando se habla de contratos modernos en la gestión municipal también los contratos modernos me asustan porque no sé si se refieren a los de Uber a los de Libero o estas plataformas nuevas porque que son los modernos que no son los que teníamos antes y luego ya pues el tema de la libertad pues si la libertad está genial pero cuando se tiene dinero en nuevos distritos que los que en Madrid que es el territorio de España la comunidad de Madrid que más desigualdad tiene en toda España pues el tema de la libertad frente a los derechos cuando se trata la libertad de pensar que va dentro de un bocadillo que no te comes y cuando hay familias en las que viven con 900 euros pues a lo mejor a la hora de servicios sociales que trataremos más tarde pues que a lo mejor los derechos son una parte fundamental el derecho a una escuela pública de calidad o a una sanidad o a unas pensiones pues nada me gustaría que luego eso se desarrollara que yo no volver a preguntar hola bueno soy Daniel Gutiérrez primero quería felicitar al Sol de la Conce por haber organizado esto que está muy organizado y es una es fantástico segundo yo no voy a preguntar cosas concretas del distrito sino voy a centrar en un aspecto más político que es el posterior a las elecciones y voy a dividir mi pregunta en tres bloques primero puesto que no ha habido acuerdo prealable pregunto a Más Madrid y a la Unidad Madrid en pie y creo que había un representante de PACMA también que ha hablado poquito si en algún momento dado estas opciones progresistas transformadoras ya que no han llegado a un acuerdo previo van a ser capaces de llegar a un acuerdo posterior y creo que me habéis contestado más o menos pero me gustaría incidir en el tema me gustaría preguntar al representante del Partido Socialista si su ciencia preferente si dependiendo de los resultados electorales va a ser Ciudadanos o va a ser Más Madrid en pie etcétera y tengo una pregunta un poco más difícil para el representante de Ciudadanos en cuanto a pactos postes electorales porque entiendo que en un principio Ciudadanos se presenta como una derecha moderada moderna y europea y sin embargo cabe la posibilidad podría ocurrir que la alcaldesa y en los distritos tuviesen un gobierno podría ser por los resultados electorales donde estuviesen apoyados por un partido que para mí representa lo peor que es neonazi o sea tiene personas neonazis fascistas y falangistas y elijo muy bien mis palabras hay con un ideologario racista xenófobo clasista homófobo y no sé cuántos fobos más tiene ese partido machista correcto y si un partido presuntamente liberal europeo y tal va a tener la vergüenza de admitir los votos de una banda lo voy a llamar así una banda o semejante y eso son un poco por donde reparto una triple pregunta pero va toda enfocada a pactos postelectorales buenas tardes yo soy el PECO miembro de Unidas Podemos y hemos ido varias veces cuatro en concreto con la PECA que es mi compañera a la avenida institución libre de enseñanza la junta municipal reclamando por la guarrez por lo barro por lo horrible que está la calle virgen del sagrario general y en los primeros números en particular como vemos que no hay forma y si queréis hacer una foto un día es de inna dimensión esto es una cosa muy importante para que podamos caminar con limpieza y no solamente para hacer referencia al partido animalista porque también los derechos que si los perros y las perras que si pudieran recogerían sus excrementos gracias por escucharme ¿te pasa el micrófono? hola ¿se me oye? mira yo soy me oís bien yo soy vecina del barrio hace dos años convivo con animales y estoy hasta las narices ¿sabes? de que se me diga recoge la mierda yo recoge la mierda todos los días pero a ver si empezamos a multar a ver si algún partido hace mención de multar la gente que tire la mierda en la calle o escupe o tal y os estáis dejando de lado para ser un barrio a lo mejor que hables de muchos derechos se os está validando de los animales que no son ciudadanos de segunda que convivimos con ellos y que tenemos muchos inconvenientes los que convivimos con ellos no podemos entrar a los locales estamos mirados mal no pueden entrar a los jardines o sea un poco apestados a veces ¿sabes? el derecho de tener perros luego en vuestros programas a lo mejor a ciudadanos le veo que hacéis un poco un foco a la adopción pero realmente qué medidas favorables tenemos a las personas que vivimos con perros porque nos comparamos con ciudades europeas que conviven con los animales de una manera extraordinaria que da gusto pasear pero a mí por favor que no me puedan llamar la atención por recoger mi mierda y como tienen las litronas que empiecen a multar a la gente que hago una integral de limpieza y que empiecen a multar y que la gente de los perros que somos mucho más cívicas nos dejen en paz hemos terminado hemos terminado hemos terminado el turno de preguntas así que le pasamos la palabra a los ponentes para que respondan bien por alusiones a las preguntas que les han formado directamente o bien entre ellos tengo que hacer dos observaciones a algunas preguntas que se han formulado aquí que no son estrictamente de este bloque es cierto que estamos transformando la estructura de desarrollo de este debate ¿de acuerdo? pero de momento vamos a ceñirnos a las cuestiones que atañían al primer bloque después ya respondemos que todas van a ser respondidas ninguna se va a quedar en el aire entonces pasamos aquí a la mesa entonces le pasamos a ellos y os pedimos sobre todo concisión porque el tiempo pasa muy deprisa ya sabemos que Tempur-Fugit y hemos consumido ya de este bloque que estaba previsto para 20 minutos 33 yo voy a intentar ser muy breve en la respuesta en primer lugar a la pregunta que hacía Lita me complace el poder decir esta mañana en la Junta Municipal hemos tenido a nuestros agentes de igualdad Celia y Arancha que ya no van a estar en el centro de mayores de Ascao porque ya se ha cerrado ese despacho van a estar durante un par de semanas provisionalmente en un despacho de la Junta Municipal y en menos de un mes en nuestro nuevo espacio de igualdad familia parco bazán de ciudad lineal en la avenida de Badajoz número 60 esto es en un mes es decir no hace falta posicionamiento de unos o de otros porque la obra ya está ya está prácticamente completada y falta que se que se dote todos los medios por parte del área de Celia Mayer y voy a responder también únicamente a la pregunta que hacía que hacía Dani bajo ningún concepto ni por acción ni por omisión Madrid en pie municipalista va a ser la causa de que entre la derecha de que vuelva a la derecha el Ayuntamiento de Madrid bajo ningún concepto dicho sea esto si preguntamos si preguntamos por plazos o sea perdón por pactos ayer o antes de ayer hacía declaraciones por primera vez Julio Anguita en esta campaña disculpe señora disculpe no no yo no estoy diciendo no hombre hablaba hablaba Julio Anguita está ayer o antes de ayer por primera vez en campaña para dar su apoyo a nuestra candidatura de Izquierda Unida Madrid en pie con esto solo quiero decir una cosa nosotros somos de la misma opinión de esa frase que él hizo tan popular programa programa y programa habrá pactos en función de eso bueno yo en primer lugar respecto a la pregunta del apoyo a la violencia de género absolutamente de hecho en materia de violencia de género se han alcanzado grandes acuerdos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para solucionar y para aportar a este problema que afecta que afecta a nuestra sociedad que es el tema de la violencia de género de las mujeres asesinadas de las mujeres maltratadas a iniciativa de mi grupo a iniciativa de Ciudadanos se apoyó un programa que era un programa de detección temprana de la violencia de género para ayudar a estas mujeres hay muchas iniciativas muchos programas que se pueden hacer desde el Ayuntamiento de Madrid al final es invertir dinero y realmente tenemos conciencia de que hay que acabar con esa lacra social y la líder de mi partido y la que queremos que sea la alcaldesa de Madrid nosotros Begoña Villacís está muy implicada de hecho ha recibido premios por su lucha contra la violencia de género y desde luego nuestras medidas van a ir destinadas a lograr esa igualdad y esa libertad de las mujeres además conozco personalmente a las agentes de igualdad que son funcionarias a las que tengo muchísimo cariño y que realizan una labor extraordinaria así como las mediadoras culturales que ayudan también a prevenir y ayudan a las mujeres que son objeto de violencia de género por lo que sí un compromiso absoluto respecto a la gestión pública vamos a ver si algo funciona nosotros lo vamos a mantener y si algo no funciona no lo vamos a mantener me explico gestión pública sí yo soy funcionaria pública pero si funciona los contratos de limpieza pueden seguir en manos de empresas pero que funcione que no se negocie con el dinero público y se ofrezcan unos servicios desastrosos el caso de Línea Madrid por ejemplo hay unos trabajadores fantásticos trabajadores que luchan día a día trabajadores que tienen además unos sueldos que no son unos sueldos altísimos y que quieren mejorar la atención y la comunicación del Ayuntamiento de Madrid que son los trabajadores de Línea Madrid no sé si habréis oído hablar de ellos y nosotros queremos potenciar a esos trabajadores por ejemplo no estamos a favor de la remunicipalización de los servicios porque a esos trabajadores no les importa quedarse hasta las cinco y media o hasta las seis haciendo su trabajo y esos trabajadores son la solución a los problemas del ciudadano cuando uno quiere empadronarse cuando uno quiere cambiar su padrón cuando uno quiere pagar un impuesto cuando uno quiere cambiar la matriculación de su vehículo ahí están los trabajadores y estos trabajadores de esta empresa se dedicaban a estar muchas más horas de las establecidas para hacer bien su trabajo para servir a los ciudadanos por eso sí la gestión pública cuando funciona y no cuando no funciona en el caso de la empresa funeraria la empresa municipal funeraria pues quiero decir que la verdad es que la gestión es bastante mala ¿por qué? pues porque es un mercado muy competitivo competimos con un mercado privado y los costes son altísimos y le está costando 21 millón de euros a todos los ciudadanos el experimento de la funeraria que sea pública una cosa es que los entierros sean públicos para las personas en recurso que eso tiene que hacerse siempre pero en la gestión pública si en las manos de un privado que además crea empleo eso es malo respecto a los contratos desde los contratos se puede hacer muchísimo por la gente que lo pasa mal hay una cosa que se ha probado que son las cláusulas sociales y se puede obligar a las empresas a que tengan un plan de igualdad para que respeten los derechos de las mujeres y que las mujeres ganemos lo mismo también se puede obligar a las empresas a que contraten a aquellas personas que perciben la renta mínima se puede obligar a las empresas a que contraten a personas que tengan familia numerosa a personas a familias monoparentales se puede ayudar muchísimo que contraten a aquellas empresas que adoptan medidas para mejorar el medio ambiente la contratación pública tal como viene que viene de Europa se ha aprobado por el Estado y esto no esto es aplicación en el Ayuntamiento de Madrid es hacerlo bien y que no te tiemble el puño cuando una empresa no paga el sueldo a sus trabajadores resolver el contrato aunque sea muy complicado y de muchas horas de trabajo y resolver ese contrato con esa empresa y volver a licitar que eso supone mucho más trabajo eso es lo que queremos ayudar desde la contratación pública sí a lo público cuando funciona pero contratar con lo privado no significa lucrar en las empresas privadas contratar con lo privado va a significar crear empleo porque es nuestra principal preocupación nosotros tenemos un desempleo de un 14% en la ciudad de Madrid es una tasa de desempleo bastante elevada y es uno de los principales problemas que tienen los madrileños respecto a nuestros pactos con el resto de partidos políticos nosotros tenemos un proyecto que es liberal es un proyecto que es moderno es el que presentamos a la ciudad de Madrid y nosotros vamos a presentar ese proyecto a todas las opciones populistas y no populistas y el que quiera apoyarlo que lo apoye pero nosotros no vamos a ir de la mano ni los populistas de la izquierda ni los populistas de la derecha vamos a ir de la mano del sentido común muchas gracias bueno yo contesto tres cosas muy rápidas el tema del metro tiene un nombre el problema que es el consorcio regional de transportes que es un engendro que no debería existir porque el metro está mayoritariamente en Madrid debería tener entrar o sea ser gestionado o entrar en gestión el ayuntamiento de Madrid ahora mismo es el consorcio tiene mayoría la comunidad de Madrid tiene mayoría el PP nosotros todas las propuestas que hemos hecho pues se han bloqueado sistemáticamente y luego nosotros llevamos en el programa el entrar en el accionariado y volver a tener una presencia allí significativa que entendemos que es lo único que nos puede hacer tener una malla de transporte público coherente y cohesionada en el tema de los pactos que preguntaban pues un poco en la línea de lo que decía Ángel desde luego nosotros no vamos a permitir en ningún caso que haya otra foto deplorable como la de Colón no queremos que una ciudad eso que es moderna como Madrid entre gente por acción o por omisión que representa lo peor de la historia de España y por tanto nosotros nos uniremos con las fuerzas progresistas las que tengan representación que es el problema porque hace falta alcanzar un mínimo de porcentaje de voto para tener concejales con el PSOE pues seguro y con el resto de fuerzas pues habrá que verlo pero por supuesto que lo haremos y le voy a decirle a Silvia de nuevo que el ejemplo de la funeraria que el PP la vendió la funeraria pública no sé si por 100 pesetas o por un euro por una peseta o sea me parece alucinante la funeraria es un servicio que tiene que ser público evidentemente aunque haya también empresas privadas porque son servicios esenciales que cualquier ciudad como Madrid claro, claro cuesta mucho dinero porque es un servicio público que se mal vendió de una manera totalmente vergonzosa yo quería responderle a Daniel sobre el tema de pactos posibles primero comentarte que nosotros no hemos ido junto con nadie en la lista primero porque no ha habido proposiciones de nadie y luego aparte pues porque tenemos unas digamos unas líneas rojas muy claras que son prohibición total de la tauromaquia y prohibición de la caza que no lo comparte ningún otro partido con nosotros con lo cual era imposible ir con ellos y luego en cuanto a si consiguiésemos entrar en el Ayuntamiento de Madrid que bueno sabemos que necesitamos 100.000 votos con 100.000 votos tendríamos un concejal que bueno es posible es difícil pero es posible y ahí evidentemente pues pactaríamos no pactaríamos pero bueno llegaríamos a acuerdo en todos los temas que sean de progreso llegaríamos a acuerdo con no te voy a decir todos los partidos porque con todos desde luego que no nunca llegaríamos a un acuerdo con ese partido que tú has llamado banda y que yo estoy de acuerdo con esa denominación totalmente me parece la mejor manera de llamarlo realmente y luego con respecto a lo que comentaba Ana de una ciudad más respetuosa con los animales realmente es lo que queremos desde PACMA queremos una ciudad que nos acoja a todos no solo a las personas sino a los animales cada vez hay más personas que conviven con animales en esta ciudad y bueno tenemos que concederles una serie de por lo menos de respeto tenemos que dejarles que vayan en los transportes públicos en Madrid ya se hace bueno más o menos a determinadas horas y con determinadas limitaciones pero bueno tenemos que convivir todos y encontrar las mejores maneras en cuanto a lo de recoger las mierdas y la limpieza evidentemente es una cosa de las personas deben ser las personas las que lo recojan y tiene que ser una cosa de civismo de cada uno no tiene que ser pues bueno no creo que sea tan difícil y bueno y lo de poner multas a los que ensucien pues a mi no me parece nada mal la verdad los que ensucien tanto a ciudadanos como a las empresas que realmente son las que más contaminan en este planeta en este planeta que como comentaba antes el compañero espérate que te digo el nombre para que no me equivocarme el compañero Ángel de Madrid dice que pues sí que estamos en un realmente en una situación dramática socioecológica en el planeta y tenemos que hacer muchas cosas para cambiarlo por eso nuestro eslogan de partido en estas elecciones es re-evolución porque no es solamente una revolución normal sino que necesitamos evolucionar y cambiar cambiar muchísimas cosas para que para que bueno para tener una sociedad mucho más justa para todos los que vivimos aquí con respecto al centro de igualdad que planteabais antes que planteaba Lita naturalmente para nosotros como socialistas la igualdad siempre es un eje prioritario y el movimiento se demuestra andando de hecho el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno con más mujeres de la OCDE hemos sido ha habido un pacto contra la violencia de género y aquí hay una cosa que lo siento mucho pero es que no no me puedo callar y es a la compañera de Ciudadanos porque me hace mucha gracia que cuando están en campaña son muy militantes de este tema y es maravilloso escucharles pero yo me pregunto que está pasando con ese pacto que tenéis en Andalucía con Vox donde estáis persiguiendo a los funcionarios que se dedican a la violencia de género es que no me lo puedo callar es que yo soy funcionaria miren voy a explicarlo porque además Pedro Sánchez mintió mintió en el debate hizo una petición de acuerdo con la ley perdón vale perdón era para explicar la mentira y en esto respondo también un poco a Daniel con respecto a la política de pactos nuestra prioridad naturalmente es un gobierno de izquierdas progresista y con PEPU a la cabeza de la alcaldía y ahí nos entenderemos naturalmente con más Madrid nos entenderemos con Madrid en pie con PACMA y con quien sea necesario y que nosotros sí que no somos quienes ponemos cordones sanitarios en todo caso sí tenemos determinadas líneas rojas que son absolutamente programáticas y ahí sí que nos ahí sí que nos entenderemos el metro que hablábamos de la municipalización naturalmente eso es un objetivo que debería estar pero no es algo que pueda suceder de manera inmediata y estamos aquí para proponer cosas que sean factibles y que sean factibles en estos cuatro años no sé hasta qué punto podríamos conseguirlo hay algo que sí que podemos conseguir que es la lealtad institucional dentro de las comunidades autónomas dentro de las instituciones que va más allá de la buena voluntad y eso para nosotros tiene un nombre que es Angel Gabilondo seguramente con eso sí que conseguiríamos llegar a un servicio